Ante la inminente llegada de lluvias de moderada a fuerte intensidad en el anunciado Niño Global, para la alcaldesa Janet Cubas Carranzas, las pequeñas 120 buzonetas de concreto que está instalando la municipalidad en diversos puntos críticos de Chiclayo serán de gran ayuda para evacuar las inundaciones. La instalación de estas buzonetas de concreto, lo que nos van a facilitar es una reacción efectiva y más rápida de la que pudimos tener durante el fenómeno del yaco. Y vamos a hacer que en lugar de que el agua llegue hasta la rodilla, como llegó por ejemplo en esta zona de Tupac Amaru, evacuemos tan luego se inicie el fenómeno pluvial. Y con participación vecinal y defensa civil, impulsamos reuniones. Sin embargo, en un ligero recorrido que hizo exitosa con el extecano del Colegio de Ingenieros de Lambayeque, Lucio Azal de Vives, dijo que estas buzonetas no servirán para mitigar las inundaciones, como lo asevera la municipalidad de Chiclayo, pues no han sido colocadas con ningún criterio técnico. Esa zona, por ejemplo, se inunda, digamos, 30 centímetros a medio metro. Y acá tienen que cerrarlo en los cuatro costados una cuadra porque es inaccesible. Ningún vehículo puede entrar en esos momentos porque las calles, como ustedes ven, son calles que no están preparadas, son calles de afirmado y ni siquiera de afirmado en algunos casos, sino son calles de tierra. Entonces, acá es inaccesible el paso de cisternas o cualquier vehículo. Por eso es que creo que este tipo de soluciones no es la apropiada. El extecano Lucio Azal de explicó que estas buzonetas son de 80 centímetros de altura por 80 de ancho y que no solo serán susceptibles de sedimentación, sino que además están colocadas en puntos a donde no pueden ingresar vehículos como las cisternas en un escenario de inundación. Esto es un buzón de 80 por 80 por 80, es un cubo que tiene una tapa en este momento, pero en el momento que se saque la tapa y llueva, ¿qué es lo que va a suceder? De que todo, como es la parte más baja, todo el sedimento y toda la basura de la zona va a venir a este lado. Entonces, esto no va a funcionar. Y aún así, aún estando que no le pasara nada, tampoco funcionaría porque no llegaría la cisterna hasta este punto. Entonces, probablemente lo que acá se necesite para complementar o usar en algo esto, aunque yo diría que es innecesario, es ubicar unos tanques fuera, o sea, en la parte más alta, donde una motobomba ubicada en esta zona con una manga muy grande, casi de 100 metros, puede evacuar el agua hacia esos tanques. Exitosa, también trató de entrevistar al subgerente de Obras Públicas de la Municipalidad de Chiclayo, ingeniero Juan Contreras Díaz, para que explique las bondades de estas buzonetas. Sin embargo, desde la Oficina de Imagen Institucional, se nos indicó que sus funcionarios están muy ocupados y que el citado funcionario no podía atendernos. Un argumento muy usado cuando se quiere evadir respuestas a la ciudadanía ante las observaciones que se hacen. En tanto, el ingeniero especialista en hidráulica y regidor oficialista de la Municipalidad de Chiclayo, Rogerio Custodio Cachay, respondió por este proyecto cuestionado por más de un especialista. Escuchemos lo que dijo. En la operatividad y funcionalidad también va a haber situaciones. Es normal. El agua de lluvia limpia los techos y, por lo tanto, discurre un poco de barro. Toda situación, toda obra pública, en este caso, las colocaciones, es el riego que se conoce. En segundo lugar, es un proyecto que a los regidores nos han informado que luego se va a colocar en la parte del fondo, donde hay cerca canales o hay drenes, se va a colocar tubería. Lo que para la comuna chiclayana es un proyecto de gran ayuda para reducir y mitigar el nivel de inundaciones y evitar que se repitan escenarios como los vividos durante marzo y abril de este año por el ciclón Yaku, desde el punto de vista técnico de varios ingenieros, esta es una inversión en vano que no representa solución ni reducción alguna de riesgos ante el niño global, tal como lo dice el ingeniero Asalde. Lambayeque, sin duda, está más vulnerable que nunca. No solo son las autoridades regionales, sino también las nacionales las que parecen no saber o no querer trabajar a conciencia en las acciones de prevención.